En 1940, las instalaciones de la Casa de las Bombas proveían de agua a 13 pueblos de Iztapalapa. En 1990, es entregada en comodato a la Universidad Autónoma Metropolitana. El Centro Cultural Casa de las Bombas, ubicado a unas calles de la Unidad Iztapalapa, atiende a sus visitantes de lunes a domingo, en el cual estudiantes de la UAM realizan su servicio social, desarrollando diversas actividades en favor de la comunidad. Por ejemplo, con WAM Xochimilco, que es de diseño, vienen, realizan su servicio social y nos elaboran los trípticos, carteles, todo lo que tenga que ver con la difusión. Los de Ciencias Básicas e Ingeniería vienen y nos imparten talleres de regularización de matemáticas. A los chicos de Psicología Social, ellos nos imparten muchos talleres también, manejo de emociones, inteligencia emocional. Pamela Fernández, responsable de la casa, comentó los objetivos que la universidad persigue al ofrecer cursos y talleres para el público en general. Coadyuvar a elevar el nivel educativo y cultural de la comunidad. La labor de la universidad es esa, crear actividades que ayuden a la comunidad, a resarcir esta problemática social que tenemos. Dentro de los servicios que impartimos son talleres de iniciación artística, tenemos un programa de preparatoria abierta, tenemos lo que es la biblioteca que cuenta con más de 8 mil títulos, el libro club de la Ciudad de México que cuenta con un acervo muy especializado, es pura literatura universal. Tenemos esta aula digital que es una salita de internet, con internet gratuito. Tenemos también otra aula en donde se imparten talleres de robótica. Esta casa ha funcionado como un semillero de talentos que a lo largo de sus casi 30 años ha fomentado el gusto por la educación y las artes. Al respecto, la encargada del centro comentó. Bueno, tenemos un programa de preparatoria abierta y los mismos chicos que han terminado su prepa aquí eligen como primera opción la UAM. En el caso de música popular y tradicional mexicana, el resultado es que ellos mismos forman sus grupos y se dedican ya a tocar. Las mismas niñas que tomaron aquí talleres de danza ahora son nuestras maestras. La Casa de las Bombas está por cumplir tres décadas acercando la cultura a la sociedad. Este año 2019 llevarán a cabo diversos proyectos para celebrar su aniversario. Al respecto, Pamela Fernández explicó. Normalmente para los festejos hacemos como un año muy grande de varias actividades de teatro, música, danza. Pues bueno, por ahí la propuesta es tratar de formar un coro infantil con la comunidad y bueno, presentarlo para allá para los 30 años. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.